Soy un LIDERMAN, lleno de sueños por realizar, por nuestro amor te juro voy a progresar, tengo un mundo bello... Hola, mi nombre es el supervisor Enrique Jiménez, el Walter, y el valor que más identifica es la comunicación. ¿Por qué? Porque acá en LIDERMAN tenemos la facilidad de poder hablar con la gerencia, tenemos comunicación directamente con todo lo que conoció Javier Calvo, el área de cursos humanos y tenemos bastante apoyo en lo que se denomina el amatrata, y ahí toda la comunicación con el personal administrativo y todo, y tenemos bien en cuenta eso y se agradece con todo el desempeño de la gerencia de JB. Soy LIDERMAN Alonso, chamba celada, bueno, con el valor que me identifico más con la solidaridad, porque muy bien aquí, los compañeros me conocen, soy muy bueno, soy yo, en tanto apoyarles en lo que sea. Hola, soy LIDERMAN Pino León José, me identifico con los valores, sentido y humor. Bueno, el por qué es que sin alegría no hay trabajo, no hay comprensión. Buenas tardes, mi nombre es Marco Antón de Chiquillas Fernández, con el valor que me identifico con la universidad. ¿Por qué? Porque acá normalmente a los asesores se les trata con mucho respeto y cariño, y así mismo todo lo que ellos a veces se dejan olvidado, o los favores que nos piden, siempre se les hace a ellos. No se les puede negar nada, porque en eso nosotros nos caracterizamos, ¿no? Por darle un buen servicio a los clientes. Y decirle al jefe Javier que gracias por el trabajo y que sigan mejorando siempre.